El ojo del extremadamente peligroso huracán Matthew tocó tierra esta mañana en Haití como categoría 4 y vientos máximos de 230 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El ojo de Matthew tocó tierra a las 7 horas locales cerca de la zona de Les Anglais, en el oeste de Haití. A las 8 horas, el vórtice de Matthew se ubicaba a 15 kilómetros al este de Tiburón en Haití, un país en donde más de 55.107 personas siguen en campamentos y se encuentran en extrema vulnerabilidad desde los terremotos del 2010. Matthew, el huracán más poderoso en el Caribe desde Félix en el 2007, se mueve hacia el norte amenazando la vida en la zona oriental de Cuba y las Bahamas, mientras que partes de Florida, Estados Unidos, están en el cono de trayectoria del fenómeno. A su vez, la NASA compartió imágenes desde la Estación Internacional del Paso del Huracán por el Caribe, Notimex.